Así, en nuestra labor, que es la de someter al control jurisdiccional los elementos que les pudieron oponer en duda a este proceso electoral, hemos agotado íntegramente los extremos que ordena y permite nuestro ordenamiento positivo. Por lo que, reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía de que las decisiones emanadas de este tribunal presentan un carácter estrictamente jurídico y que sólo atienden a los argumentos esgrimidos y a las pruebas presentadas por las partes. Ponderados estos elementos a la luz de las leyes y de la Constitución, el Tribunal Electoral cumple. Consecuentemente, con su misión de proteger la voluntad soberana de la ciudadanía manifestado por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo. Y al hacerlo, contribuye a la consolidación y vigencia del Estado democrático y de derecho. Es importante referir que al votarse este medio de impugnación, este tribunal pasará a la etapa del cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos para analizar si tal elección es válida en su conjunto y en su caso determinar quién ha resultado presidente electo. Las y los mexicanos deben saber que en esta resolución que se aprueba y por cuanto hace al resto de nuestras actuaciones, seguiremos procediendo sólo guiados por los mandatos de la Constitución y la ley, puesto que, parafraseando a don Ignacio Vallarta, sacrificar los intereses permanentes de la justicia a las exigencias de la política es desnaturalizar las funciones augustas de este tribunal. Muchísimas gracias por su atención. Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Por supuesto, presidente. Magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa. A favor del proyecto. Magistrado Constancio Carrasco Daza. También a favor del proyecto. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor del proyecto de cuenta. Magistrado Manuel González Oropesa. De acuerdo. Magistrado Salvador Olimpo Navagomar. Con el proyecto. Magistrado Pedro Esteban Penagos López. A favor del proyecto. Magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos. Con la consulta que hago en propia. Presidente, el proyecto se aproba por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 359 del año en curso, se resuelve, único, es impundada la pretensión de invalidación de la elección de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos planteada por la coalición Movimiento Progresista. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 22 horas con 25 minutos, será por concluida. Que pasen muy buenas noches.